Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa online de Enseñanza Bíblica Dominical que lo transmitimos cada semana desde el corazón del mundo maya y del país de la eterna primavera, Guatemala. Es para nosotros un verdadero agrado contar con su amable sintonía, con ustedes, nuestro anfitrión, el Dr. Melví Valdés. Dios les bendiga, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente listos y prestos para escuchar el consejo de la palabra de Dios. Quisiera que me acompañara, siempre nos gusta poner en las manos del Señor esta programación en el nombre de Jesús. Tomamos ahora esa autoridad para poder hablar esta lección número 5, que corresponde al 2 de abril del 2023, con el tema Practiquemos la paciencia y la oración. Gracias Señor por esta oportunidad que nos das nuevamente de estar listos y prestos para escuchar el consejo de tu palabra. Toma el control de nuestras mentes, de nuestros labios. Señor, en el nombre de Jesús yo bendigo la vida de mi hermano, de mi hermana, que sea conectado con este programa. Y siempre decimos que no es una casualidad, Señor, porque contigo no hay casualidades, sino propósitos eternos. Que esta palabra transforme nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que nos ocupa esta semana es, practiquemos la paciencia y la oración. Una vez en un pequeño pueblo llamado al refugio, vivía un hombre llamado Martín. Martín era conocido en el pueblo por su fe y devoción a Dios. Vea qué bonito que la gente lo conozca a uno por estas cualidades, por estas virtudes. Que no sea conocido porque le gusta robar las gallinas, o porque dice mentiras, o porque lo que pide prestado ya no lo devuelve. Mire, este hermano que se llamaba Martín era conocido en el pueblo por su fe y devoción a Dios. O sea que aunque vinieran las fiestas que vinieran al pueblo, las ferias que quisieran venir, o las oportunidades que se le presentaran para ir a otro lado, Martín, el hermano Martín, era leal y tenía su devoción centrada en Dios. Quiere decir que entonces que el hermano Martín el domingo no se iba para ningún otro lado. Aunque le ofrecieran ganar más dinero. A pesar de enfrentar muchas dificultades en su vida, nunca dejó de orar y siempre confió en que Dios lo guiaría. Mire qué maravilloso es esto. Así que mi hermano, mi hermana, no importa la situación que usted esté pasando, que usted esté atravesando, no dejemos de orar, mis hermanos, y de confiar en Dios, porque Dios siempre nos guía. Hay una persona que cuando iba a hacer algún negocio y no le iba a salir bien, el Espíritu Santo le redarguía, mire, y se sentía mal. Hasta la temperatura se le subía, se le iba el sueño, porque cuando las cosas no vienen de Dios, mis hermanos, no hay paz. Por eso si usted va a hacer un viaje, va a hacer un negocio, una inversión, usted quiere hacer algo en su vida, en su familia, en su ministerio. Si usted no tiene paz, no lo haga, mi hermano, mi hermana. No lo haga, no lo hagamos. Ahora, si ya le pedimos a Dios su dirección, como hacía el hermano Martín, que a pesar de muchas dificultades, nunca dejó de orar y siempre confió en Dios. Y Dios lo guiaba. Si tenemos esa paz, si sentimos esa paz que Dios da, entonces eso viene de Dios. Mire lo que dice el tema. Dice, practiquemos la paciencia y la oración. ¿Cómo usted y yo vamos a tener paciencia y vamos a orar? Pues practicando, vea lo que dice, no dice, estudien la paciencia, no dice, estudien la oración, hermano. Quiere decir entonces que usted está en contra del estudio. De ninguna manera. Hay que estudiar todo lo que se pueda, mis hermanos, principalmente en las Sagradas Escrituras. Pero entre la teoría y la práctica, mire, hay diferencias abismales desde el norte hasta el sur. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a perdonar? Pues perdonando. ¿Cómo vamos a aprender a amar? Pues amando. ¿Cómo vamos a aprender a ser generosos? Pues sembrando. ¿Y cómo vamos a aprender a orar? Pues orando, mis hermanos. Orando. Dice que Daniel oraba de noche y de día. Tres veces. Vea lo que dice Santiago, capítulo 5, desde el versículo 1, pero vamos a leer desde el versículo 7, ya que el tiempo acá es breve. Dice, sed pacientes y orar. O sea, tenemos que orar con paciencia, no tenemos que orar así apresuradamente. Yo no sé si usted conoce gente apresurada. Mire, y por apresurados muchas veces nos va mal. Dice el dicho que la paciencia es la madre de la ciencia. ¿Se recuerda usted cuando el profeta Samuel le dijo a Saúl que lo esperara? Antes de ir a la batalla. Y Saúl se desesperó. El que tenía que presentar el sacrificio, el holocausto, era el sacerdote. El profeta Samuel. Pero Saúl se desesperó. Y, mire, él presentó el holocausto. Usurpó. ¿Por qué? Por ser impaciente. ¿Conoce usted gente impaciente? ¿Conoce usted muchachos impacientes que ya se quieren casar? Ya. Es que me está dejando el tren. ¿Cuántos años tenés? Es veintiuno. Imagínese usted. ¿Sabe usted cuál es la mejor edad para un varón casarse? De veintiocho a treinta años. ¿Y sabe usted cuál es la mejor edad para una señorita casarse? De veinticuatro a veintiséis años. Porque ya después, mire, si ya tienen treinta, treinta y cinco, las muchachas si se embarazan se les vuelve una enfermedad. Pero si no le ha llegado todavía su media naranja, como decimos, tenga paciencia, póngase a orar, no esté viendo novelas, no le esté comentando sus ansias a nadie. Porque la gente, si no tienen la sabiduría de Dios, aún líderes cristianos, si no tienen esa sabiduría de parte de Dios, no van a dar buenos consejos. Si usted tiene problemas en su matrimonio, con su pareja, con algún hijo, ahora el Espíritu Santo le dice, ten paciencia, hijo, ten paciencia, hija, y ponte a orar. Ponte a orar, muchas veces nosotros queremos que Dios cambie a nuestra pareja, o a nuestro hijo, o a nuestra hija rebelde. Pero el Señor quiere que nosotros cambiemos, quizá la forma de tratarlo, o de tratarla. Hay que hacerlo con paciencia, con amor, con mansedumbre, con generosidad. Dice el versículo siete del capítulo cinco de Santiago. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mire, algunos ya se han desesperado, y se han salido de la iglesia. Ahora ya no los vemos en la iglesia. Por favor, mi hermano, mi hermana, si usted está pensando, ya el enemigo lo engañó, o la engañó, y le ha dicho, es que esto del evangelio, saber si será cierto, saber si es invento de hombres. Déjenme decirle que no. No, el evangelio de Cristo es más real que lo que usted está comiendo o respirando. Vea, la palabra del Señor es la única, verdadera, mis hermanos. Dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad. No dice, yo soy una verdad, dice, yo soy la verdad, yo soy la vida. Abracemos más, mis hermanos, la oración, la palabra de Dios, el evangelio. Que hay problemas, por supuesto. Que hay hermanos que no agarran la onda en la iglesia, por supuesto. Que hay líderes prepotentes, por supuesto. De todo hay, mis hermanos. Pero, ¿sabe? Es mejor estar en el arca, adentro del arca, aunque hayan malos olores. Pero estamos a salvo. ¿Sabía usted que la iglesia no es un museo donde exhibir obras perfectas? No, mis hermanos. La iglesia es como un hospital lleno de gente enferma. Unos enfermos de una cosa y otros enfermos de otra cosa. La buena noticia es de que ese hospital es atendido por el especialista de especialistas. Que es Jesucristo y el Espíritu Santo a través de su palabra. Tener paciencia, dice el Espíritu Santo, hasta la venida del Señor. Vea usted todo lo que estamos viendo. Yo no sé si usted está enterado o enterada con las noticias. Pero la cuestión económica, financiera, a nivel mundial, se está desplomando. Las cosas van a subir o están subiendo ya de precio. La moneda se va a devaluar. Lo que hay que hacer es comprar una moneda estable. En este caso es la USDT. Si usted no lo sabía. Ahora, si usted tiene algunos cientos por ahí, puede invertir en Bitcoin. También es una criptomoneda que va pronto a llegar acá. Y en algunos países ya se está aceptando como medio de pago. Esta es una extra que yo le doy. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Esperando. No nos gusta esperar. Esperando. ¿Qué es lo que has esperado? Dice el Espíritu Santo. Esa petición que me has colocado. La semana pasada, el mes pasado, el año pasado, hace cinco, hace diez, hace quince, hace veinte años. ¿Cuánto tiempo llevas esperando? No te desesperes. Cada día se acerca más, dice el Señor, es que no estás preparado todavía. Te tengo que pulir un poquito más porque mi bendición va a ser grande. Y para que yo te pueda bendecir, dice el Señor, te tengo que pulir, te tengo que preparar. Para que esa bendición no te aparte de mis caminos, no te aparte de mi palabra, de la oración, de la humildad. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Esta semana estaba escuchando cómo Dios le reveló a un siervo, mire que viene un terremoto para un país específico. Yo no sé si usted ya escuchó este testimonio, pero la República Dominicana específicamente dice este pastor, este siervo, que Dios le mostraba cómo ese terremoto era tan devastador. En ese lugar, en ese país. Así que si me están escuchando, hermanos o hermanas, en República Dominicana, y no solamente en República Dominicana, también en México, en Guatemala, en todos los países, en Centroamérica, en Estados Unidos, tenemos que estar a cuentas con Dios, mis hermanos. Ya no sigamos detrás de las cosas materiales. Es cierto que tenemos que trabajar, que tenemos que negociar, pero que eso no absorba toda nuestra energía, todo nuestro tiempo a tal grado que no tengamos ya energía de ir al culto, al templo, a la casa de oración, o levantarnos por la madrugada, a orar, doblar nuestras rodillas, o leer un capítulo de las Sagradas Escrituras todos los días con nuestra familia. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Si hay en nuestro corazón alguna raíz de amargura, de resentimiento, de odio, de falta de perdón, en esta hora, mis hermanos, digámosle, Señor, limpia mi corazón. No quiero ya tener esa raíz de amargura, de resentimiento por lo que me hicieron, por lo que me dijeron, o por lo que no me hicieron. Señor, mi corazón ahora está en tus manos. Límpiamelo, por favor. Dígale juntamente conmigo, mi hermano, mi hermana. Señor, aquí está mi corazón, como decía el salmista David. Purifícame con hisopo. El hisopo, mire, llega ahí, a las esquinas, a los lugares más estrechos. Ahí llega, Señor, limpia mi corazón. Purifícame cada día y seré limpio. Perdóname si he guardado raíces de amargura, de resentimiento, de odio, de falta de perdón contra mi pareja, contra mis hijos, contra mis padres, contra los líderes, contra mis pastores, contra mis compañeros de trabajo, quizás, o jefes en el trabajo o en la empresa. Afirmad vuestros corazones. ¿Sabe qué significa eso? Que nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Las cosas de arriba deben de ocupar nuestro primer lugar en nuestro corazón, dice la palabra de Dios, porque la venida del Señor se acerca. La naturaleza práctica de esta carta de Santiago continúa siendo evidente en este capítulo final, ya que se enfoca en la paciencia y la oración, si usted se puede dar cuenta. La confesión y la restauración. Ya hicimos la oración, hicimos una oración de confesión. Y ahora viene la restauración. Si usted hizo esta oración de confesión conmigo hace dos minutos, pues ahora viene la restauración. Le vamos a decir al Señor que Él ponga y ministre en nuestro corazón ese espíritu de amor, incluso aún por los que piensan diferente que nosotros, por los que actúan diferentes o por los que son nuestros enemigos. Porque déjeme decirle que nuestro espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios, pero cuando alguien ha hablado mal de nosotros o no nos quiere, también lo sentimos. Esto es así. Nuestro propio crecimiento espiritual, así como nuestras relaciones con los demás, dependen en gran medida de nuestra voluntad para dejar que el Espíritu Santo nos enseñe en estas áreas. A medida que estudiamos este capítulo, busquemos una o dos perlas de verdad que podemos nosotros aplicar en nuestra vida para acercarnos más a Dios. Se requiere paciencia hoy en día, por supuesto, principalmente en la oración, o para vivir con otra persona, para estar lidiando con hijos que son desobedientes o en el grupo, ahí en la iglesia también. Se necesita, hermanos, de esa sabiduría, pero también de esa paciencia con una vida llena de oración. La verdad central dice, los cristianos estamos llamados a ser persistentes en llevar una vida de oración y de compasión. Les sigo contando acerca de esta historia del hermano Martín. Cierto día, una terrible sequía azotó la región, dejando a los agricultores sin cosechas y a los animales sedientos. Los habitantes del pueblo estaban preocupados y desesperados por encontrar una solución. Martín decidió, el hermano Martín decidió reunirse con otros miembros de la comunidad en la iglesia local para orar por la lluvia. Mire, mis hermanos, si nosotros supiéramos esta poderosa arma que nosotros tenemos a nuestra disposición, los hijos de Dios, que es la oración. Mire, oráramos más. De veras, mis hermanos, a mí me llama la atención cuando las Sagradas Escrituras dice que Enoch caminaba con Dios. Mire, Enoch no andaba sembrando milpa. Enoch no andaba viendo a ver cuántos likes le habían dado a su publicación, que él había compartido. Lo que le interesaba a Enoch era estar con Dios, disfrutar la presencia de Dios. 24-7. Eso decía también Elías. Vive Jehová en cuya presencia estoy. No dice en cuya presencia estaré. En cuya presencia estoy. Y la palabra del Señor nos anima y nos dice orar sin cesar. No dice orar sin cesar porque no te va a dejar orar. Dice orar sin cesar. Eso quiere decir, hermanos, 24-7. Mi hermana, ahí donde usted está, en la cocina, ahí, mire, está conectada con Dios. En la oración, cantando un canto que le salga de lo profundo de su corazón. Dándole a Dios gracias por esos alimentos. Por permitirle la salud para poder cocinar esos alimentos. Hay gente que está postrada en cama. Al final vamos a orar por los enfermos. Y por esas personas que han dejado de orar y ya se han, se han dado por vencido. Déjame decirte que si tú has dejado de orar, Dios es el que te ha traído para acá para que escuches esta palabra porque Él te quiere bendecir. El hermano Martín se reunió con los demás miembros no para hablar mal del pastor, no para ver cómo pueden sacar al pastor. No, se reunió y los animó para que oraran en la iglesia local por lluvia. Día tras día, el hermano Martín y sus compañeros de oración se reunían en la iglesia para pedir a Dios que enviara lluvia a su pueblo. Mire, hermano, por medio de la oración la palabra del Señor dice que si dos, si dos en la tierra se ponen de acuerdo, dice cualquier cosa que pidan al Padre les será hecho, mis hermanos. ¿Usted cree esa palabra? Si usted la cree, se va a poner de acuerdo conmigo. Vamos a orar por sanidad, no solamente física y por paz también porque déjenme decirle que cuando uno escucha estas noticias de problemas económicos, financieros a nivel mundial que va a terminar el dólar, la moneda de papel y que va a venir una digital y todo eso. Mire, si uno no tiene sus pies sobre la roca, se asusta un poco porque cuesta conseguir el dinero y que ahora ya no valga. ¡Qué tremendo! Pero recuérdese, usted y yo podemos decir Jehová es mi pastor y nada, y nada, mis hermanos, nada nos faltará. Pero principalmente esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo puedo sentir ahora como muchos corazones están angustiados, desesperados, no hayan que hacer. Ahora, mis hermanos, cierra tus ojos, vamos a orar de una vez. Cierra tus ojos, mi hermano, mi hermana, Señor y Padre Celestial. Nos ponemos en tus manos. Tu palabra ha venido ahora, Señor, para decirnos que sigamos orando y que tengamos paciencia y que si nosotros nos ponemos de acuerdo acá en la tierra, yo me pongo de acuerdo con mi hermano, con mi hermana, Señor, allá del otro lado, donde ella está con su celular, con su tablet, Señor, ahí en su computadora. Señor, pido ahora, Padre, nos ponemos de acuerdo para pedir por sanidad, Señor, en el alma, en nuestras emociones. Señor, tu palabra dice que tú no nos has dado espíritu de cobardía, ni de temor, sino de amor y de dominio propio y de valentía y de dominio propio. Señor, inúndanos con tu amor, abrázanos con tu amor, abrázanos con tu amor. Señor, esa desesperación que hay en el corazón de mi hermano, de mi hermana, yo lo reprendo en el nombre de Jesús y declaro esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tu palabra dice, Señor, que estamos en tus manos y si estamos en tus manos, no hay valiente que nos arrebate de tus manos. Muchas gracias, Señor. Día tras día, el hermano Martín y sus compañeros de oración se reunían en la iglesia para pedir a Dios que enviara lluvia a su pueblo. A medida que pasaban las semanas, algunos comenzaron a perder la esperanza y dejaron de asistir a las reuniones de oración. Si tú has dejado de orar, mi hermano, mi hermana, esta palabra es para ti. Vuelve, dice el Señor, yo te estoy esperando de madrugada. Quiero contarte, quiero hablarte, quiero verte, quiero acariciarte, dice el Espíritu Santo. Quiero dirigirte, quiero quitar esa nubla que hay en tu mente. Sin embargo, el hermano Martín nunca dejó de orar, ya que creía en la importancia de la perseverancia en la oración. cada vez que alguien le preguntaba por qué seguía orando, a pesar de que la situación no parecía mejorar. El hermano Martín respondía, Dios, siempre escucha nuestras oraciones. Creo que no me escuchó, mi hermano, mi hermana, se lo vuelvo a repetir con mucho gusto. Escúcheme con dos, con sus cuatro oídos. Hagamos un alto, una pausa, para reflexionar sobre cómo estamos administrando nuestro tiempo, familia, economía, talentos, el medio ambiente, nuestro planeta, nuestra salud mental, emocional, espiritual o nuestra salud física, nuestro cuerpo, que es el tabernáculo de Dios. Con lo que comemos y bebemos, si perdonamos o guardamos rencor, si somos verdaderos o decimos mentiras, si servimos voluntariamente con amor y excelencia, en la descripción de este video está nuestra tarjeta de presentación, donde podrá encontrar algunas bendiciones acerca de cómo cuidar su salud, la salud de su familia, su economía, es decir, la salud financiera, para usted, su familia, amigos, compañeros, vecinos, y de esa manera usted se está identificando con nosotros y apoyando el ministerio que Dios nos ha dado. Continuemos escuchando este maravilloso tema. Adelante, dice el Señor, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. dos físicos y sus dos espirituales que el Espíritu Santo le abra, nos abra ahora ese oído espiritual en el nombre de Jesús. Dios siempre escucha nuestras oraciones, pero debemos ser pacientes y persistentes, pero debemos ser pacientes y persistentes. La fe verdadera nunca se rinde. La fe verdadera nunca se rinde. Un día después de meses de oración constante, el hermano Martín llegó a la iglesia llevando un paraguas. ¿Qué le parece? Es que la fe, mis hermanos, hace locuras, locuras para la mente humana, para la mente carnal. Martín llegó a la iglesia llevando un paraguas. Al ver esto, algunos de los pocos que aún asistían a las reuniones de oración se rieron. Si se han reído de usted, mi hermano, mi hermana, mire, déjeme decirle que Dios muchas veces nos dice cosas absurdas a la mente humana. Y nosotros decimos, ¿pero qué va a decir la gente? Mire, mi hermano, que no te importe, mi hermana. Mi hermano, ¿qué va a decir la gente si Dios te ha dado una palabra? Tú y yo somos responsables de dar esa palabra y no esperemos más. Pidamos el tiempo. Ahí, digamos, hermano, Dios me ha hablado y me ha dicho esto, esto, y esto, y esto, y esto. Compartámoslo ahí con el líder, con el pastor para que nos pueda orientar también. Se rieron, donde vieron al hermano Martín con paraguas, pues no había ni una sola nube en el cielo. Martín le sonrió y les dijo, hoy he traído mis paraguas porque tengo fe en que Dios enviará lluvia a nuestro pueblo. Vean, mis hermanos, ya ahí ya no era cuestión de Martín, del hermano Martín y ahí ya estaba en juego mi hermano, mi hermana, el crédito de Dios porque oiga lo que dijo el hermano Martín, hoy he traído mi paraguas porque tengo fe en que Dios enviará lluvia a nuestro pueblo. Déjeme decirle que Dios nunca deja avergonzado a sus hijos, jamás él va a dejar avergonzado a sus hijos. Cuando nosotros vamos con Dios tenemos que ir con una mente de niño, mi hermano, mi hermana, un niño pequeño, aunque usted le diga mentiras se lo va a creer pero Dios jamás nos va a mentir. Esa tarde mientras el hermano Martín y sus amigos oraban con fervor el cielo comenzó a nublarse y poco después empezó a llover suavemente. Vea cómo Dios nos quiere bendecir mis hermanos despacio, suavemente. La lluvia continuó durante varios días lo que permitió a los agricultores regar sus campos y a los animales saciar su sed. ¿Cuál es la sed que usted ha tenido y no la ha podido saciar mi hermano, mi hermana? Aquí está ahora la fuente que salta para vida eterna la fuente la fuente de agua viva a Jesús. Jesucristo le dijo a la samaritana si tú supieras quién es el que te habla tú le pedirías a él agua viva agua que salte para vida eterna en tu ser. La sed de amor la sed de vindicación la sed de justicia quizás la palabra del Señor dice déjame a mí la venganza yo pagaré hay un montón de personas que están estafando que están robando que están mintiendo los corruptos ahorita viene ya acá en Guatemala las el año de las elecciones y ahí vemos ya muchos muchos rostros para que la gente comience a conocerlos y ya van a comenzar a pedir el voto de los ciudadanos pero no pongamos nuestra esperanza en un político mi hermano mi hermana ellos nos van a quedar mal siempre nos van a quedar el ser humano siempre nos va a quedar mal pero Dios Dios jamás mis hermanos nos va a quedar a mí no me ha quedado mal estos 39 años casi 40 años que tengo de haber aceptado al Señor Jesús en mi corazón como mi único y suficiente Salvador Él siempre me ha cumplido yo he sido el que le he quedado mal pero me ha arrepentido y Él me ha vuelto a abrir sus brazos y me ha recibido con amor no me ha señalado mis errores como lo hizo con con Pedro a Pedro no le señaló sus tres errores o más quizás porque sacó la espada también y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote a Malco no sólo le dijo guarda tu espada Pedro porque esta lucha no es con espada ni con ejército sino con mi santo espíritu dice el Señor el pueblo de la de esperanza se llenó de alegría y gratitud y muchos se dieron cuenta de la importancia de la perseverancia en la oración el hermano Martín había demostrado que incluso en los momentos más difíciles nunca debemos perder la esperanza ni dejar de orar el versículo clave Santiago 5 8 dice los cristianos perdón tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca que le parece mi hermano ha dejado usted de orar he dejado yo de orar vamos a retomar la oración pero con paciencia con perseverancia con expectación cada día usted y yo nos tenemos que levantar con expectación hoy voy a recibir hoy recibiré lo que he estado pidiendo gracias Señor comencemos a darle gracias mis hermanos si usted ya le pidió una vez mire ahora ya démosle gracias porque ya por fe lo hemos recibido tenemos muchos ejemplos de personas que durante el sufrimiento tuvieron esa paciencia el versículo 10 hermanos míos tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor cuando daban la palabra a los profetas mis hermanos la gente recibía esa palabra la gente premiaba a los profetas no mire no los quería no los quería la gente hablaba mal de ellos los azotaban los apedreaban los encarcelaban pero ellos continuaban mire en el ministerio con amor con paciencia con perdón con oración nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin que le dio el Señor porque el Señor es muy misericordioso y compasivo sobre todo hermanos míos no juréis ni por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento sino que vuestro si sea así y que vuestro no sea no para que no caigáis en condenación usted y yo sabemos la historia de Job Job lo perdió todo sabe que fue lo que no perdió lo más valioso cual era su confianza en Dios su fe su temor de Dios y vea usted como Dios después lo reivindicó dándole el doble de lo que tenía que maravilloso cual es entonces cuáles son las consecuencias de la oración y de la confesión miremos el versículo 13 está alguno entre vosotros afligido no dice vaya al banco no dice vaya al especialista quiere decir entonces mi hermano que usted está en contra no usted y yo podemos hacer uso de la medicina porque para eso está Jesús mismo dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos pero nuestra confianza mis hermanos debe de estar en la palabra de Dios dice que si estamos afligidos tenemos que hacer que oración está alguno alegre dice cante alabanzas está alguno enfermo entre vosotros que dice llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del señor si usted tiene una botellita de aceite de oliva vaya a traerla vamos a orar ahora y vamos a declarar sanidad en el nombre de Jesús pero vamos a confesar primero si tenemos algún pecado oculto ahí que no lo hemos confesado y después vamos a declarar la palabra de sanidad dice que hay que llamar a los ancianos de la iglesia para que hagan oración por nosotros y hay que ungirlo con aceite en el nombre del señor Jesús y la oración de fe dice salvará al enfermo y el señor lo levantará y si ha cometido pecados vea mis hermanos le serán perdonados confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros eso es lo que vamos a hacer ahorita para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho sabe usted cuál es la oración eficaz es la que se hace con fe en base a la palabra de Dios la oración eficaz del justo puede mucho elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió porque la tierra no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses yo no sé cuánto tiempo lleva usted de esa sequedad no sé si es sequedad en el área sentimental matrimonial familiar financiera laboral profesional ministerial incluso oh también física en su cuerpo no sé cuánto tiempo tiene usted de estar con esa sequedad mi hermano mi hermana pero acá está mire la clave y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto que le parece mire que maravilloso la oración cambia las cosas la importancia de rescatar y restaurar hermanos si alguno de de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados yo quisiera saber si esta palabra le ha ayudado a usted si usted ha sido uno de las de los que ha dejado de orar porque no ha visto la respuesta pero ahora usted está escuchando esta palabra y el espíritu santo le ha hablado le tengo otra anécdota o historia acá escuche por favor para terminar acerca de la perseverancia en la oración había una vez un pequeño pueblo llamado Valle Esperanza un anciano llamado Pedro era conocido por su profunda fe la gente del pueblo siempre lo veía que iba a la iglesia lo veían arrodillado siempre lo miraban que oraba sin importar cuánto tiempo pasara a pesar de su avanzada edad Pedro era un hombre activo y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás un día un joven llamado Andrés llegó al pueblo en busca de trabajo Andrés era un hombre ambicioso pero también muy impaciente no seamos impacientes mis hermanos había escuchado historias sobre el pueblo y sus habitantes y como la fe en la oración les había dado prosperidad y paz escuche mi hermano mi hermana no es un buen trabajo no es un buen negocio es la fe en la oración en la conexión con Dios como la fe en la oración les había dado prosperidad y paz sin embargo recibe esa paz mi hermano mi hermana en el nombre de Jesús y esa prosperidad que buscas y deseas y anhelas también porque eso dice el Señor mi amado mi amada dice yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma sin embargo Andrés no creía en el poder de la oración y pensaba que sólo el trabajo duro podía darle resultados cierto día mientras caminaba por el pueblo Andrés se encontró con Pedro en la iglesia el anciano estaba arrodillado en oración como de costumbre Andrés intrigado se acercó a Pedro y le preguntó ¿por qué pasas tanto tiempo en oración? ¿no es mejor trabajar duro y obtener resultados rápidos? Pedro sonrió amablemente y respondió hijo mío la oración es una forma de comunicarnos con Dios y fortalecer nuestra fe nos permite pedir y recibir su ayuda en momentos difíciles la perseverancia en la oración es necesaria para mantener nuestra conexión con Dios y recibir sus bendiciones Andrés escéptico aceptó la explicación de Pedro pero no se sintió convencido sin embargo decidió quedarse en el pueblo y trabajar en sus tierras esperando que sus esfuerzos dieran frutos pasaron los meses y la cosecha de Andrés no era tan abundante como esperaba frustrado se dio cuenta de que todos los demás en el pueblo tenían cosechas prósperas confundido y molesto fue a buscar a Pedro para hablar con él Pedro no entendió Pedro no entiendo dijo Andrés he trabajado más duro que nadie en este pueblo y sin embargo mi cosecha es escasa que estoy haciendo mal yo no sé si usted conoce personas que solo viven trabajando no tienen tiempo ni para comer con su familia vea usted que tremendo mis hermanos que falta de luz de la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies sigamos Pedro escuchó atentamente y luego respondió hijo mío quizás te falte fe en la oración y en la ayuda de Dios recuerda que no solo el trabajo duro nos da resultados sino también la fe y la perseverancia en la oración hay que hacer las dos cosas mis hermanos no se vaya usted a meter ahí en la oración y no vaya a trabajar esperando que Dios lo prospere porque la palabra del Señor también dice que el que no trabaja bueno es que no coma pero vea cada cosa en su lugar mis hermanos cada cosa tiene su tiempo a regañadientes Andrés decidió intentar lo que Pedro le sugería empezó a orar todos los días pidiendo la ayuda de Dios en su trabajo y en su vida al principio no sintió ningún cambio pero poco a poco comenzó a notar que su fe crecía y su conexión con Dios se fortalecía un año después Andrés tuvo una cosecha abundante su vida había cambiado para mejor y todo gracias a la perseverancia en la oración comprendió que Pedro tenía razón y que a pesar de sus esfuerzos y trabajo duro la fe y la oración eran elementos cruciales para el éxito y la paz en su vida la enseñanza final de esta historia acerca de la perseverancia en la oración es que debemos mantener nuestra fe y ser persistentes en nuestras oraciones a pesar de las dificultades que podamos estar viviendo o cuando las circunstancias parezcan desalentadoras Dios escucha nuestras súplicas y a su tiempo nos brinda las bendiciones que necesitamos la verdadera fe no se rinde y al mantenernos firmes en nuestras creencias y oraciones podemos experimentar el poder y la gracia de Dios en nuestras vidas ya está listo para que oremos ya consiguió el aceite de oliva para que se unja usted ahí donde tiene el malestar ahí se va a echar con los dedos el aceite de oliva porque eso dice la palabra del Señor que hay que ungir a los enfermos así que nos vamos a poner de acuerdo para pedirle a Dios por sanidad para pedirle a Dios por paz para pedirle a Dios para que nos dé ese amor por la oración nuevamente para que regresemos usted y yo a esa oración fervorosa todos los días cierre sus ojos entonces y acompáñeme Señor y Padre celestial muchas gracias por esta palabra que nos has dado ahora Señor la creemos en nuestro corazón y la atesoramos en lo más profundo de nuestro ser ahora Señor nos pedimos Padre nos ponemos de acuerdo con mi hermano con mi hermana Señor mi hermano mi hermana que ha obedecido Señor esta palabra se está ungiendo ahí en este momento con ese aceite Señor de la unción que simboliza la unción de tu Espíritu Santo ahí Señor en esa rodilla que se la está se está aplicando ese aceite Padre reprendemos Señor ese dolor de rodilla ese dolor de cintura ese dolor de cabeza ese dolor de estómago ese dolor de corazón en el pecho en el nombre de Jesús esa inflamación Señor en el intestino Padre esa sangre que se ha espesado Señor en el nombre de Jesús se normaliza ahora esas defensas bajas suben le ordeno ahora esos leucocitos que se multipliquen y que suban ese sistema inmunológico y ese sistema endocannabinoide que se equilibra en el nombre de Jesús de Nazaret esa inflamación en la garganta también se va ese dolor de brazos en el nombre de Jesús Señor esa despigmentación en la piel ahora esas manchas comienzan a desaparecer ese insomnio también se va vas a dormir ahora tranquilo tranquila como un bebé porque vas a poner tus manos ahí donde está el problema y este va y este va a desaparecer vas a poner tu fe tu confianza en Dios comienza a respirar esa paz yo puedo sentir como estás recibiendo ahora esa paz esa tranquilidad esa sanidad integral aún en tus emociones esa angustia ahora latamos en el nombre de Jesús espíritu de angustia espíritu de pérdida ahora se va te ato en el nombre de Jesús de esa familia de mi familia y ahora Señor declaramos esa paz esa prosperidad esa abundancia Señor que viene de parte de ti ese amor esa capacidad de perdonar Señor y si hemos dejado la oración ahora Padre Santo tu espíritu Señor viene a implantar en nosotros ese amor nuevamente por la oración toda desesperación toda angustia se va en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor bendiciones mis hermanos es una bendición para mí estar siempre con ustedes compartiendo estas enseñanzas con la ayuda del Señor para el 9 de abril tenemos la lección número 6 con el tema la muerte es destruida así que les invitamos a que nos acompañen y será hasta la próxima bendiciones mis hermanos este programa llega a usted gracias al gentil patrocinio de ventiladores lámpara basados en energía renovable y el consultorio homeopático gel del helicobacter pylori vitíligo y prevención del cáncer mucho calor cansada de correr por candelas o terminar de cocinar o comer en la oscuridad por los frecuentes apagones y cada mes le suben a su factura de energía eléctrica todo eso puede terminar si usted toma acción ya adquiriendo su ventilador lámpara con salida usb para recargar su celular con luz led aire suave fresco y ecológico duerma tranquilo con frescura y comodidad aunque no haya energía eléctrica con los ventiladores lámpara basados en energía renovable promoción por tiempo limitado a las personas que adquieran su ventilador lámpara les estaremos entregando dos focos solares para que en su cocina comedor escaleras pila o jardín siempre tenga luz aunque haya apagones el consultorio gel del helicobacter pylori vitíligo y prevención del cáncer brinda consultas especializadas en problemas de gastritis mala digestión dolor en la boca del estómago estreñimiento diarrea colitis helicobacter pylori cálculos prostatitis presión alta manchas blancas en la piel vitíligo y tratamiento para la prevención del cáncer medicina biológica biomolecular y regenerativa tomada e inyectada 100% natural efectiva y sin efectos secundarios consultas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la mañana previa cita dirección cuatro cuadras de la ruta principal barrio la paz san benito petén guatemala cuidamos su salud economía y al planeta el consultorio health de la chepilori hace saber que ya tenemos los super alimentos de sarpe guatemala café verdaderamente saludable chocolate que le relaja y quita el estrés té de cacao puro para bajar de peso curcuma el ibuprofeno natural desinflama y combate los quistes y los capuchinos gourmet todos con alto concentrado de bioganoderma con nanotecnología americana si vive en una zona sin energía eléctrica o simplemente desea ahorrar dinero en su factura recargando su celular teniendo luz siempre durmiendo con aire suave fresco y ecológico o si desea una consulta con el médico especialista del consultorio health o comenzar a disfrutar de estos super alimentos como el café verdaderamente saludable y capuchinos gourmet o bajar de peso con el té de cacao puro haga su cita y comuníquese con nosotros al whatsapp más 5 0 2 5 1 1 7 8 3 3 4 una vez más el número de whatsapp más 5 0 2 5 1 1 7 8 3 3 4 enviamos los ventiladores lámpara ecológicos con sus dos focos solares y manual de fácil instalación los super alimentos de sarpe guatemala y consultas virtuales a los 22 departamentos de guatemala y fuera del país amado yo deseo que goces de buena salud y que prosperes en todo lo que emprendas de la misma manera que lo hace tu alma tercera de juan 2 y recuerde los médicos tratan la naturaleza sana las calles e la naturaleza y que la naturaleza